Muy buenas a todos, saludos cordiales y bienvenidos una vez más a la grieta del invocadar. Pero se lo han matido tú. No, estoy yo cuña hablando. Antes no hacía mucho con Marcos. ¡Glam! Soy tontísimo. ¿Cómo? Lo que has oído. ¿Cuándo viene tu colega? Ahí está. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Puedo ir a YouTube? Hola, Benespi. No, me ha tocado un jazz, tío. No mames, güey. Ay, deberíamos haber metido algo de eso. Es verdad. Pero mientras tanto, me voy a botar un segundo, chiquillo. Vale. Ya estoy por aquí, ya. Es que no caigo, tío. Me encanta. Pues, jugando, yo qué sé. Yo juego a todo, Benespi. Lo importante es que me lo paso bien. Fíjate tú. Ay, deberíamos haber, tío, uno del Minecraft, tío. Pero había uno de Minecraft que lo había comentado Minecraft. El sonido de comiendo, ¿sabes? ¿Cómo ves? Ah, vale, que vaya su. No, 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 no. Mira, pongo una lista de reproducción de Spotify, tío. A ver si me da tiempo de abrirle y ponerle. No, 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 no. Madre mía, el mid enemigo tiene una pinta de smurf. A ver, compartir, confiar, ok. Ya pongo aquí. Play. Y ahí está. Hello, guy. Hello. Hello, guy, jovenante. para lo único malo de esto es que sólo se pone la de desde el principio sale no es aleatorio pues vamos allá el smurf con él me toca ya es verdad si esta armadura sin porción mira qué juego contra todos personajes pero nunca me acuerdo qué es lo que lleva con el tiempo qué pasó ya guapo y 2 y y que le guste como arriba melo bien lo que no quiero que sea pero el tío como que está dejando que sucedió me cago en su puta madre puto mundo este y abajo el boli voy para el río entonces vale si quieres me paro el cabrón si no está bien qué bueno buenísima buenísima me piro un poquito de cerveza como un poquito de cerveza un trago un poquito un poquito un poquito un poquito no hice nada hombre pero digo que me lo estaba haciendo como para joderme pero me jodió a ella porque me toqué los huevos a dos manos no me ha visto la kill no me ha visto la kill no está sola no está sola a la tenia fresca mi puta mejor que te doy a la menina no gracias por la kill pero el jack este se está dejando matar hay dos opciones por qué caí bajo qué nada aquí contestándole a uno del chat dice que caí muy bajo pasó bolivés por jugar por jugar lol ratas seguro como te acerques te meto la ya por la cabeza hostia una polla toma y vuelvo y ahora me voy madre mía me lo en vipi los hombres de verdad juegan solitarios ¿eh? solidades spader coño es eso pero qué coño es eso a mí no me insultes pero este el birra sabe mucho de la vida me habían dicho armadura verdad este tío sí estoy un cabrón se ríe todo el mundo mira ni sabe pero ¿dónde lo le diría? en el chat en el tema abierto ¿cómo? ¿y el lol? en mi mesa o si no tengo dos pantallas la de ganancia de garza básicamente ¿no te jugaba Minecraft y ahora juego lol? hombre la verdad habría preferido seguir jugando al Minecraft hombre y tanto es más sano que es de cobardes no cuidado yesu de sedad mi o lo dice déjame birra tal boli 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 pero que más hija de ¿qué pasa? mi tranquilidad por favor iba a decir que baja el gorbo hijo de puta este bien birra ¿y tú cómo estás? ¿estás malo? pobrecito ¿qué? ¿no te imagino? hola no 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 seguro que no que no te la he intentado ir ahora pero le estoy dando a este bastante pero ¿cómo hace nueve grados? grande 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 ¿qué estamos escuchando? buena música a ver voy a pasar ¿puedes parar ya? dios ¿qué coño hace el boli 20 años de ahí abajo loco? no sé pero ¿qué chabón? ¿qué pensar? ¿cómo estás Akire? gordo andate hijo de puta es que aquí como nunca hace nueve grados es muy raro que que haga nueve grados pero muy 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 raro esto sí van a ser dragón ¿verdad? 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 la Kely se va a quedar ¿eh? ah pues no no fue un dragón fue un apuente de azul merecidísimo si si lo único morgana también está acá a ver si viene a Shaya no va a venir no va a venir claro no yo tampoco vendría si no fuese tú si sabes vos lo que es son nubes depende de lo que hagan si se están vaqueando podemos intentar dragón vale como quiera no Shaya vete a pushar Shaya madre mía pero el jack no se han pillado no se han pillado ¿qué? que no tengo aún ¿se tiene? a 900 ¿qué Akire? ¿cómo estás? cuéntame voy a tardar en leerte pero te leeré ¿cómo estás? no tengo energía ¿qué dices? ay casi me da que el boli no va a venir nunca no se pinguea ella misma ¿cómo hemos llegado a este nivel de toxicidad de que uno se pinguea y se flamea a sí mismo? no le estaba diciendo el nivel le estaba diciendo tío que la gente no falta que escriba Shaya report Shaya madre mía Mero está desatado si pero el tío no está desgual se le nota acaba de usar un flash que joder o a lo mejor es que estás no 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 a me caso a me caso porque no el instinto ojalá la cámara ahora hago con esto un rato venga hasta que se vayan todos dame un segundito déjame volver a base y la conecto un ratito voy a ir a a heraldo acá si pillamos el heraldo ah vale pues venga que ya me iba a pirar justo venga no no flaquetito virra eros guarro vale picho te lo si quieres melo ¿yo? pero si yo arriba voy y cuando lo revientes y veas que el boli por ejemplo está abajo lo tiras ¿sabes? para tirar un montón de ¿me entiendes? si no puedo ordenar vale he reventado al Jax y el boli está abajo por lo que no me puedo venir a gankear la Kali está en mid ¿sabes? que no viene nadie no puede guardar vale o sea bueno a ver lo digo porque él va 4-0 y el Jax va a 0-4 o sea yo lo recuerdo de luego pasa lo que pasa además que lo puedo gankear me parece ahora mismo ahí está tu camerita de guerra la por un gala de los 3 puedo gankear acá a top y entonces ayudarte a tirar heraldo a ese te lo mata te digo y si ya se está yendo ya te lo tiro para allá ¿vale? bueno no ha sido un buen vale vale me obsesione creo creo que lo mato de 3 toques ¿lo tiro ya o tiro primero a la torre? yo creo que puedo tirar primero a la torre Kali no está solo faltaría el boli tíralo tíralo tiro a la torre y la tiro para la siguiente es malo voy a tirar mira el boli aquí hostia bueno tarde creo que lo reviento si 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 esa es no me meto bajo torrito madre mía está loquísimo mira este loquísimo ay la torre me mata cuidado hostia toma no va a ser bien nada me va a matar esta tía hay dos aquí me mata bueno me da que me motive pero ha estado bien igual hombre y tanto si me lleve a dos aquí como si vas a ir satado si la verdad que si son de amores amores que ríen pero antes que nada sobrevive al final el heraldo fue para mierda no no dio ni una hostia no intenté quería destruirla y después destruí la otra con el heraldo pero fue imposible casi la lié me tira me tira por el a por el boli de cabeza vale vale le voy a pegar una hostia a la torre y me voy para medio a ayudar ya o sigo aquí total no viene nadie pasó yax me siento sola van a backearme ah no vamos a por Kaylin y Morgana también está acá en serio se movió para el otro lado viene viene el boli tienen que defender torres arriba porque hostia que tengo 2000 de dinero no me piro para base déjame comprar no para lo menos parezca que he comprado todo que el top se se dé complicado o sea que yo me entonces ahí sí que tienen que rendir me lo estaba desatado se ha vuelto inmundo el único que juego ojo ese conductor mundo que normal te mire los trabajes oye ganado dos veces la victoria del día claro porque antes cuando me gusta de que reúnen donde sale lo de esa lucha vale ya voy a por una birra aquí birra es suficiente pero tranquilo ¡Volverá! Es que al final me iba a querer virre, como no contestaste, que si tenías la porunga en la mano. Entonces ya es suficiente. ¿Quieres que te la ponga otra vez? Venga, otra vez. Si te suscribes... ¡No te va a ir! Solo son 4 euros. ¿Pero qué? Son las cervezas que ha habido hoy se me han picado. A ver, ¿y cómo se desvanea? ¿Cómo? Reviví. Grande aquí. Nada, que baneé a uno aquí, desde aquí, pues me empezó a flamear de loco, porque estaba jugando al LoL, pero a flamear insultando a mi madre y tal. Y me acabo de pedir perdón por ti. ¿Quién ha sido? Benespi. Espérate. ¿En serio? Pero... Pero... Pero de loco. Pero yo no he leído nada de flameo. ¿Y cómo se desvanea? Eh... Tienes que darle al perfil. Pero no sé cómo... Si no hay perfil porque no existe ya esa persona. Sí, está en el chat antes. Dile, ¿no tienes un moderador? Eh... Sí. Eh... Aquí desvanea a Benespi. Ay, mira, que Birra ya lo hice ya. Birra, Benespi, pide perdón. Te perdono y tú me perdonas. Jajaja. Demasiado bueno eres. No sé, yo no le desvanea ni de coña. Sí, él encima fue... Dice que fui yo primero. ¿Qué fue lo que le dije? Que te dices, alas. Ah, sí, sí. Pero bueno, merecidísimo. Claro. Decirte lo que tienes que estar jugando, ¿no? Claro. Hola, Osani. ¿Sí, sí? Sí. Sí. Pero, perdón. Te perdono, Benespi. Encima, él, pues, de los que... se ganó el sorteo, cuando dice... el sorteo de aquí. ¿Dónde? ¿Qué sorteo, Melo? Un juego de Steam, 20 pavos. ¿Qué dices? Sí, sí. Sí, ¿cuándo otro? Jajaja. 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 ¿Algún día? Ese día, fíjate tú. Fue cuando más gente hubo en el stream. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Qué casualidad. Jajaja. Bueno, pues, yo actualmente estoy sorteando en mi canal de Twitch botellas de aire puro. Aire bien recién sacado de la montaña. ¿No te parece un buen negocio, Melo? Sí. Pregúntale si no al que vende agua. A mí, ¿verdad? Joder. Jajaja. Jajaja. Vendo aire de montaña de primera... Jajaja. 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 ete jungla... Jajaja. Cafe de jungla. Jajaja. 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 No. Jajaja. Jajaja. El mejor escritorio de la historia De verdad que no me molesta, eh A ver, que eso lo tengo en esta pantalla Pero en esta, en donde tengo el directo Tengo de todo Tengo un montón de mierda Esto lo tengo básicamente por el directo Para cuando se vea no se vea nada Y en la derecha tengo más mierda todavía Así que imagínate Voy a probar acá una Jinx ¿Se acuerdan que me corté el pelo? Pues ya me volvió a crecer Tengo un coletón ya de locos He abierto 12 veces Las 12 veces más Salidos, ¿sabes? No, no, se han salido Les sale de la espuma Estarán agitadas Nah, ya lo haces Y hasta a ver Mira con Blitzk Blitzk No me fío mucho Lo supo random, pero bueno Claro, es que Es que Blitzk es top ¿Pero qué dices? Si Blitzk es el mismo Yo pensaba que era jungla Bueno, creo que a día de hoy No, yo creo que a día de hoy Sí Gracias. 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 Dai, czyli... dois... tres minio, eh?! M- Una poña. ¿Qué te pensabas? 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 ¿Aviso no? ¿Qué te pensabas? 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 ¿Alguien? ¿Puedes? Voy ¡Plaquita, plaquita, plaquita! ¿Qué te pensabas? 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 ¿A Collar CMS? ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas? ¿Te pensaba qué te pensabas? Bueno, buenísimo. Bien. perfecto y no es aquí te esperamos para lo siguiente dice chino que si es aquí donde envían foto pene gratis bueno y a lo mejor lo pienso pero gratis si claro que hueco coño pago por pies este tío es un vicioso somos tres así que si hay hueco qué pasó hola va todo no escucho nada no les escucho ahora escucho para la cuestión No puede ser. Aguanta ni. No pude salir antes. No, es que pensé que el blistern iba a ser algo, pero no. No ha sido el caso, por lo tanto. Quita, quita. Ay dios. ¿Lo viste? Es que sí que sí, es muy malo. Pero fue de vlog, no hablo. Chino, ahora sí. Todo es así, por favor. Buenísimo. ¿Para poderme suscribirte a tu canal, cómo? ¿Te puedes suscribir igual aunque no haya...? ¡Ah! Vale. Vale. No. Ya lo entendí ya, joder por lo de antes. Claro, no lo había entendido. Bueno, solo tienes que salir a la ventana, ¿no? Claro. Y gritarlo. Puedo, si te suscribes, gritarlo. Pero eso me da vergüenza, es la una de la mañana. Dos. Me da un poquito de vergüenza. No sé siquiera. No sé siquiera. Debo. No te distraigas. Ya verás. Ya verás. No, no debo. Piensa lo que piensas y al final... No sé, a mí ya... Toma. A lo mejor se me hubiera pegado con ellos. Porros allí, polen, caca de morro, de morro, chigarros de la risa. Estoy pidiendo muchas cosas. Yo creo que te lo matas super fácil. Bueno, aunque estamos... Ni hostias voy a matar, ¿eh? Yo creo que el briskan este piensa que el gancho cuesta dinero o algo así, ¿eh? Se los está ahorrando, digamos. ¿Qué voy a matar? ¿Melo? ¿Puedes venir al río? Sí. Voy en camino, ¿eh? Sí, es que... También es para que venga la otra, pero... Vale. ¡No! Bueno, eso pasa a Ari por no venir. Que no vienes. Siempre igual. Hija de puta. Me ha mentido miedo. Ten cuidado, ¿eh? Que estás bajo el torre. ¡No! ¡Voy a morir! ¡Uy! Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. ¡No, tío! ¡Qué cagón! ¡¿Cómo que cagón?! Digo, él, ¿no? No has dicho... No, yo. ¡Que cagón yo! Porque me he quedado ahí. No esperes al boli. Ah, vale. Perdón. Pensé que te resolvías a la VEX o algo, ¿sabes? En plan de... No, ya me flameaste ya. No, te la... Perdón, yo estoy en la verde, tío. Yo me he flameado. Eso es re... Ya estamos en paz, ya. Jajaja. ¿Qué viste? ¿Qué coño es eso, Jin? ¿Qué coño es eso, Jin? Eh... Invita... Bichu al... Al canal de... Win Rivera. Jajaja. ¿Qué? Ah, no. A... A un amigo que va a jugar también con nosotros ahora. Ah, vale. Vale. O sea, seremos siempre. Mierda, el tres fue de arriba. Blitzkern. Pichala. Hay un Blitzkern y no soy yo de top. O sea, está de Momo acá, eh. Qué jodido. Pero, ¿por qué pichas el Frenkie? Ah, Momo está por ahí, ¿no, verdad? Sí. Ah, vale. Bex, cuidado atrás. Yo creo que como va la partida, creo... Es que quiero hacerme el dragón, pero nadie viene. Voy. Claro, son todos, eh. Bueno, todos. Estoy sola, pero tengo pasivo. Vale. Ay, Dios. Tú vas a manejar. Aguantar el daño lo máximo posible para que no se pirara. Te lo comes, eh. Sí, yo creo que sí. Y si nos vayas esos... Esos ganchos así. Yo no sé, pero... Yo le estoy quitando todas las junglas a este tío. No, no, tranqui, tranqui. No, no, no. ¡Una boya! Vale. No, no se van a hacer el dragón de ellos. Está aquí conmigo. Vale. Bueno. Buenísima. Buena. Sin ulti, eh. Me quité media jungla. Y... Y me maté a esos. Mira cómo no me pega. Me voy para gaso porque tengo otra vez, eh. Espérate, espérate. Que salga. Ni si... Te quedas ahí, no. Ya, ni ya. Puedo tanquear, pero no te voy a tanquear toda la torre. No, no es tuya. Y duela. Y duela. A este no lo podemos cargar. Ah, no, vale. Se van a quedar con el Ragunvalot. ¿Puera? Píllala. Ostia, pensaba que estaba más cerca. No, 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 no. Buenísimo. Bueno, me voy a tirar esta torre. ¿Por qué cuando vas así conmigo no te pedas así? Es que me toca top malo, pues es lo que hace. La partida de antes fue igual. Ayuda. Oh, mierda. Saca el 3. Estoy iba a ir a defender mil de verdad. Pero 3, chupame la pija. ¿Qué haces acá? Andá a defender a otro tipo. Es que encima no estás haciendo nada. Estás quedándote mirando. Toma. El gancho ese... Ven, espi. Cuídate, mi niño. Vete a la mierda, como tú dices. Chao, güey. Toma, por rompe huevos, 3. Ay, 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 ay. Me están pegando. Me voy. No, intenté... Cuídense todos. A ver si aguantan. Aguanta. Creo que corro más que él. Volví a tirar ya, los locos. Y ahora voy a por la... Hidrat. Ahora soy... Main mundo. Qué buena, Afe. ¿Qué fuck? ¿Cómo te has flipado, dices? Sí, yo creo que sí. Para una vez que me puedo flipar... Déjame en paz, chino. ¿Un parón? Venga. ¡Deja que reviva! Bueno, me quedan 8 segundos, así que... No tengo... El main. A ver qué. Hostia. Aquí estamos. No tengo el maio. Bueno. ¿Cuándo? Ya. No, güey. ¡Holi! Hay tres, hay tres, hay tres! Ya lo sé. ah vale porque estamos todos aquí también no puedo moverme con los minions que quiero ir a por ella que me salió arriba de mi cabeza y por qué me salió una cosa rarísima un culo arriba de la cabeza de la porra let's go ahora hay que subir el video ahí y no está no no voy un momento al baño ok métete chino y a ver qué le invento al disco de acuerdo ahí está voy a 29.000 de daños lo he visto te estás rompiendo récords no es porque me están tocando gente de mi nivel y eso es más comprensible joder y como estoy tan acostumbrado a jugar con gente que me rompa el orto pues vale pues dame un segundo ya vengo nada quédate con mi directo mi directo es tuya ahora mismo vale te hago dueño jajaja lo que me parece muy fuerte todavía no me hayan seguido bueno ahí lo de jajajaja saben que verdad no lo he pensado o sea no no por nada sino que no no pensé en decir hey voy a seguir a pelos jajajaja jajajaja venga ya vengo venga venga en lo que viene en ellos si si tranqui tranqui tú no sos siete quien me lo iba a decir por lo tanto que era tan fácil jajajajaja y... no te escucho eh no te escucho eh buenas no escuchaba que si quieres ir a rincón Ah, no, 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 que va, si estaba de carry, porque nos tocó, nos tocó random, ¿eh? O sea, a Lidia le tocó, bueno, a ella le tocó de carry, y como yo he jugado de carry realmente, o sea, he jugado bastante de carry, le dije, venga, que vaya ella a jungla y yo a de carry, porque se le da mejor jungla que no a de carry. Buenas. ¿Qué pasa, puto? El grito me ha pegado la música hasta aquí. Ah, ya, ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hola. Hola. hola pues la verdad que los otros eran bastante niveles bastante bajos eh, osea eran... creo que muchos eran menos de nivel 30 pero osea el top creo el top no, el top está a nivel 216 y el amomo, el amomo 201 bueno bicho, no te lo he contado pero... no veis que me ha regalado Zelda si, bueno, siendo justos se lo he comprado para ella y me lo he agenciado pinta bien pero tengo un problema y es que después de jugar con la play 4k los 1080 de la Switch se me quedan cortisimos y... y... pues nada Chino, has visto los sonidos nuevos? que hay? que hay? ay la seguida no o que hay? jajaja seguro que se fue el primero que pusiste el guardo no, el primero que puse fue a este jajaja 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 Llegó el momento de que me revienten Porque ahora ya vinieron ustedes Y son mucho más niveles A ver si el que va de Gary Me cambia el puesto ¿Qué dices? Si me está yendo bien ahora con Mundo Déjame hasta que me reviente Si, ya me caiga ya Con problemas Gracias por ver el video 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 El exalcohólico teme beberse dos cervezas Si ya llevo un par de ellas No llevo dos mentiras Llevo dos Llevo dos Llevo dos Gracias por ver el video 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 ¿Qué hago? Llevo tres horas así What? Llevo tres horas así ¡Ahí no tengo para poder guardar! ¡Mundo, ir donde quieres! ¡Mundo, ir donde quieres! ¡Mundo, ir donde quieres! ¡Ahí no tenemos! ¡Mundo, ir donde quieres! ¡Puedo ir, eh? ¿Qué querías que hiciera con eso, Kamikaze? No, no, la estabas poniendo ahí por si se acercaba. Le podía luego tirar más fácilmente a la otra. Digo, querrá que me tire ahí a Belé. Sí. ¡Hala, no la había visto! No sé dónde se ha metido el tío este. Vale. Con cuidado. Este tío... Vale, puede ir otra vez a mí. Yo tengo un... ¡Ay! Me lo tiene cara de concentración. ¡Es que me está reventando, hijo de puta! Es que apenas me he ido. O sea, apenas me puse ahí, se tira para atrás. Me voy. Contra este tío con la pura resistencia, ¿no? ¡La gran puta! El Nasus este. Sinceramente es que no tengo ni puta idea así, ¿no? Las armaduras te hacías contra Nasus, ¿no? Sí. Muchito de cerveza. Mira, ¿a dónde se fue? Mira todos los minions, todos los minions míos, hijos de puta. No tiren más torres. Cuidado, Nasus. Te cubro, ¿eh? Está medio, ¿no? El guarro es... No te voy a morir otra vez, ¿en serio, loco? No, por favor. No mueras, hijo de puta. Deja de ralentizarme. Deja de ralentizarme. Se me ha tocado de cojones. No, no. Deja de pegarle más que se ha metido en torre. Lo mataba. Puta madre, me cago en todo. Me aso en el volumen del bicho. Ahí está. No te escucho casi. Ah. No, pensé que venía en línea recta hacia mí. Ha guardado acá. Cuidado, por si va a Nasus medio. Esa acaba de hacer. Qué mal, qué mal todo, joder. Está mamá, Nasus, ¿podrán? Puta. No sé ni cómo. O sea, te los has tenido que cargar tú, sinceramente. O sea, te los has tenido que cargar tú, sinceramente. No. No sé. 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 corre hija de puta a boca murió su jungla ni ven la madre o tía esto sabida voy y cuando pata la verdad Cuidado, ¿eh? Cuidado, no... No sabe dónde está. Mierda, Nasus. ¡Corre! ¡Ayuda acá! ¿Por qué le pegas al otro, tío? ¡Hostia, qué cubo me ha pegado! Sí, ha farmeado... ...bastante bien. No me lo esperaba. Hijo de gran puta ese. No me lo esperaba. Yo tampoco. Te hubiese tirado la ulti. Ya estaba subiendo ya para arriba, ¿verdad? ¿Qué? ¡Nasus! Bueno, no está muerto. Ah, que murió. No me di cuenta. No, no me di poder. No, no ha visto la puta esto. ¡Ah, qué perro! Hubiese muerto. Bueno... Me lo llevé. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quién? Lilia que vino con Pai Para intentar llevarse el dragón ¡Una mala! ¡Joder a un puta! Bueno ¿Se la llevaron al final? No, no me lo llevo yo Bueno ¿Cómo vas? Me lo llevo Bien Con ganas de suicidarme ¡Hijo de puta! Voy para arriba, ¿vale? ¡Pobre! Bueno, no tengo ulti No tengo nada ahora mismo Así que No pasa nada Creo que tú corría Que llegas a esta foto Sí, sí, sí Más chica, 20 ¡Ah! Ha ido el Pai Camino Ah, no, no, no No, no, no No, no, no Lo vi, tío ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! si es hora de correr metidos y al menos como no Perfecto. Thank you. Digno, va. Voy a ir a mi, va. Cuidado que está pa' aquí. Ya, ya, pero... Un coño, movilidad. Las cosas se esquivan menos. Mira aquí. Yo voy a por este. Sí, sí. Y me da tiempo. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Revive, revive, revive. Bueno. No me dio tiempo para mucho, pero... No, no puedo. Me tengo que ir, Eny. ¿Cómo van en vos? Bien, ¿no? Perfecto. Es lo importante ahora mismo. Y ya. Paz. Paz. Taino, paz. Paz. Taino, paz. Paz. No pasa nada, no pasa nada. Ahora metí en Heraldo, más en siete torres. Voy a voy a voy Voy a voy Estaba intentando hacer cosas en otras lineas pero no he podido hacer nada Al menos le sacas dos niveles al real Si, si, no, si hay algo bien Voy para allá Entonces vení por detrás porque Ok Se fue a tomar por culo, si No, está aquí, está aquí Puso Warren Eh, dragón ninja abajo Voy Voy yo también Yo me quedo con el Nasu para que me ha quedado las cubas a mí ¿Qué pasó Nasu? Toma, toma lo que es Intentaré no morir mucho más, pero no prometo nada Cuidado que puede que vaya, eh Ya El vergón de... de Nasus Toma Míralo, eh Ahora es que te voy a tirar a la torre hijo de la gran puta Espera, espera Puta madre, como va loco ¿Quién es Nasus? Os voy a seguir, eh Mientras no venga nadie ¿Puedes seguir cedeando o no, por favor? No, gilipollas Ah, está aquí Hijo puta Que suena mierda Yo no escucho nada, yo lo mute a ella Jajajaja Vaya ¡Hasta coño, besao! Voy a pillar el bailarín antes de tiempo Para que me pongas el buffo y hacer un... No, tío. Me estás tomando por culo, eh. Tira más warps, tú. No, hijo de puta. ¡Piu! Voy a medir. Yo sigo. Ten cuidado, que no hay visión de nada. ¿Tiro TP arriba o no? Por defender. Comenta aquí conmigo y tiramos todas sus bases. Pues también, ponme algo por ahí. Bueno. Ahora bajan asos y no olviden los del miento. Te van tres o cuatro, eh. Entre ellos... Bueno. Corre mientras pueda, ya que yo no puedo. Bueno. ¡Huy! Gracias, Super, por intentar salvarnos el buffo. Iba a ir a tirar la ulti, pero ninguno se acercó. Estabais los dos quietos. Me he comido dos segundazos de CC. Muy ricos. Que bien ha funcionado nuestra táctica de melodía. Sí, la verdad que sí. Solo tengo que esperar 170 segundos para volver a usarlo. Veo, a ver, recuerdo. No hay. No hay. No hay. Qué bien. Hay. No hay ningún problema. y lo que voy a defender y 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 voy 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 a suicidar te metió la cu que flipa pero déjame en paz hijo de puta ni por si te hubieses acercado la ulti cuidado que te metes la cu ehhh buenas por nada que mierda mandaba nasus a por el pues nasus como va le mete 3 q y lo revinta pues hasta que no amaga el dominic conmigo lo cuente ja 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 mio mio jajaja he ganado juego que no 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 tengo nada, no tengo nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué coño es ese ruido? La muerte agónica, eh, bicho No puedes hacer nada contra eso No sé, pero aquí hay 3, como 4, yo que sé cuántas hay Hay 300 Bueno, gracias Huyan, huyan Es que me revientan, loco, me revientan por todos lados, joder, ¿pero esto qué es, loco? No sé si me hagan antes de ser la ulti ¡Ahhh! Ya, ¿es serio? ¡Sí, sí! ¡Tú muévete! ¡Síiii! Tiene 17, loco. Es que flipas. Nos pisa el cuello a los 5. Sí. Y 14. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿No te sientes un poco como el Dr. Frankenstein ahora mismo, ¿verdad? Sí, ahora que... Me ha acabado de ver cómo hicieron... ¡Dios, qué me deprimo todo tú! ¿Has dado la luz a un monstruo? ¡Calla, calla! Si solo me mató 4 veces. Después... ¿El resto sí ustedes? Bueno... No todas, porque a mí a lo mejor sí me ha matado alguna otra vez, pero... ¡Ja, ja, ja! Había matado 4, se ha ido de línea, y luego me ha matado 5, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me ha callado, pero cuántas veces habías matado tú cuando él mató 4? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por la Q! ¡Me voy! ¡Toma otra Q! ¡Joder, puta! ¡Nastu, dame tu oro! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Huyan! ¡Ja, ja, ja! Literalmente le hemos tirado todo, y nos lo hemos matado. ¡Hasta luego! No me acordé que había un Pai. Pues, ¿volviste a Benespi para verme sufrir como un perro? Gracias. ¿Por qué se quitó la música? Ya decía yo, ¿por qué me estaban matando tanto? Deja un momento. Sí. Que sí. Lo necesito hasta ahora. Las primeras cuatro builds, vale que te dé dinero, pero es que ahora no hay nada. Que da igual que me maten, que... Si soy regalado, soy un minion ahora mismo. ¡No, no, no hay nada! No, no hay nada. ¡No hay nada! ¡Hijo putaaaaaaaa! ¡Vacha! Él también quiso ser niño Vamos, bichu La penta La pinta Era el momento Hasta la penta Ven, es pi El oro es nuestro Lo siento Que mal todo Que mal, que mal, que mal Yo escribí Easy Easy 011 Top 10 Pues imagínate si hubiera ido complicado Hubiera un perdido hace Media hora A lo mejor Le habría dado la paliza de su vida Sí, claro Justo lo estaba pensando Gracias por los corazones, chiquillos No lo merezco ¿Por qué no? Hombre, el historial de este hombre es un poco extraño, la verdad Le tocó contra Melo ¿Por qué? Todo victorias menos dos partidas ¿Pero qué rango era este? No, no tiene No, no tiene Parece una cuenta normal No, no, no A lo mejor un smurf De esto Algo De la media Es que es nivel 178 Normalmente los smurf Es un nivel bajo Pero Intermedia contra bots Sí Ah, sobre todo No Hay muchas que sí Más de la mitad ¿Qué cojones? Es smurf Si perdió dos Nada más Me dice Son todos intermedia Son todos contra bots La mayoría sí Menos cuatro Pero Con nasus Ah, no Diferente personaje ¿Cómo estaba probando o algo? Estaba No sé La mayoría sí Son contra bots Era yeto Por eso perdí Me perdona, chino La leche La leche Una mala primavera Hijo de puta Por favor Que no toque lo mismo Por favor Venga, vamos a prepararnos Pero ahora voy a Pero ahora voy a manear A nasus Un 100% Falta uno O se bogeó O falta uno Bicho No la debería A lo mejor no está Ay, Dios mío De mi vida Falta un pobo Si estamos todos los escritos Digo, falte un pobo Si 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 Ya estoy Ok Ok Me encanta Venga va Venga va Invito al coache Ahora ganamos Invito al coache Hijo de puta Hijo de puta Que no creo que nos podemos Comunicar Con la mierda Esta que estamos Te ponés Ay la ley Una sojada Vamos por culo Una sojada Una sojada Vamos por culo Así me acabo De yo De dos lados Ahora ven con chiquillo Que El perro Somos Más Hijo de puta De cómo se arriesga No Hijo de puta Porque tengo Hijo de puta Voy a poner El nuevo disco Hijo de puta El nuevo disco Hijo de puta Hijo de puta ¿Por qué? ¿Por qué veniste? Dice Como quité la cámara Otra vez Dice La paja Que te estás haciendo Es terrible No Sino que la quito Porque el foco Este me da Un calor Pues no No De lo paja Claro Pero después Está aquí Lo que me lo pide Después Esta birra Que me lo pide Está el otro Que me lo pide No Regretamos Otra vez No Como Que Para que Pongo René Toma Un poquito Ahí De Desmet Que Vario De este Servido Aquí No Se Ponga Lo que Quiera Yo Es que Pongo Lista De Reproducción Ya está Este Bot En La Hostia Porque Pone Lista Lista De Reproducción De Spotty Y No Y No Y No Hay Publicidad Para Que Si No Digas Algo Que Necesita Ven Es No No Y Esta Canción Que La Puso Yo No Pero Como Si Yo Nada Puse Bueno Maclaren 560 Lamborghini Maclaren 560 Le está Dando un Instuseñales Llamar a una Volación Bueno Vino el Nuevo Disco De 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 Fito Están Preparados Vamos Quiero Que Me Revienta Otra Vez Maclaren 570 Oye Se Puedo Ya Jugar O No Como Si Ya Estamos Aquí Vale Pantalla En Negro Pues Muy Bien Report Salí Entra Tiempo Exactamente Tienes Hola 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 Si Puse Report Por General Reinicio Ahora Vale Pero Porque Quería Que Dijera Eso Benefit Pero Eso Que Coño Es Yo Eso Soy Yo No Tengo Pienes Todo Otro Huevo Pero No Falta Que Eso Lo Que Paso Redonda Mundo también ser doctor de animales Mundo también ser doctor de animales Que rico, bichu Como te vas a poner No voy a poder jugar, tío Yo solo sé que aquí alguien en el canal Ha dicho que le gusta el reggaetón Y de repente no le funciona a lo de ahora Bien, gracias Riot Y se me sube la E Voy a ser muy útil Mira, voy a llegar antes a Linito No voy a poder farmear nada No te preocupes Te compadezco Yo soy igual, así que Ups No me ha pillado Qué asco de campeón el viejo Loco ¿El mojilas o el viejo? ¿Vosotros qué me veis? Toma No recordaba lo del reggaetón No voy a ser, no sé qué me veis No se me inventó vale no tengo nada pero lo voy a intentar yo creo que te lo matas no no vete vete bueno pues sí puedes irte y farmearte todo eso hasta luego yo no voy a llegar a un puesto de corbata con esa noche no sé cómo voy a matar a esto eso empiezo yo en todas las partidas no pasa por piquear un set el primero no sé dónde está el tío esto supongo que estará viniendo ya pero mira aquí qué pasó reggaetón oh bueno hola hijo dios mío de mi vida viejo me cago en tu puta madre una boya tengo una última y buena tío tío está vivo acá Ah Y ashe también Bueno mejor no tengo mana Bueno si mana tengo ahora sí la tengo pero no sé si tenemos años de bien de cómo para matarlo ahí antes de que te haga más de aguas creo que se me va a tirar y me va a reventar los vete o es posible que te esté quitando la jungla pues también es posible sí no pues está aquí haciéndome cosas raras un puto pero yo con esto puedes estar qué tristeza ahí te está viendo no sé dónde está pero me da que va hasta aquí me voy a meter me va a reventar cuando no está yo o no puto, 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 puto joder ay dios mío por favor no me lo puedo creer, ¿cómo se me quedase? ahora sí me da que te viene a quitar las cosas aquí ah no, me voy a venir a hacer cosas raras oh, llévate un torretazo tío otro uy no sé dónde está el tío y la verdad que no me apetece mucho o sea qué mal qué haces ¿qué haces? estaba esperando por si el vivo te iba a valer al local el servidor no está aquí, ¿no? sí, estaba acá, soy soldado ya, pero me da que va por detrás mira dónde está, jodido, ¿hasta dónde llega? no nos va a dar por culo, eh y voy igual, ven vente conmigo voy ¿hacia dónde fue? madre, que ha sido ese torretazo no está por aquí se ha tirado el tío, te mata coño, toqué la torre bueno, oye ni tan mal no sé si es mejor un looting o un liambre bueno, para ayudarte a limpiar esto, porque yo haría looter venga, hijo de puta estoy de camino escuché que venía, dice por eso soy si no voy, voy, voy me había ido a media por el heraldo, pero gracias, Chino, por Dios no me puedo ir gracias 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 спасибо 임 no, no pude tirarte la vuelta pues estaba cerca esta vez eh esta vez si estaba cerca el heraldo ya me destruye ahora de correr con un perro hola tiramía torre por favor me haría mucha ilusión me voy me voy 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 en tu ayuda mela que viene al heraldo dios qué buena buena allí que quita con el fuego ese tío ocupa todo el carril primo es una puta locura además es que no sé ni qué hace ese personaje y yo que me tira y yo asesino te mato sí o sí tomando millones de cosas que no sé voy voy me quedo voy 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 que ya estás tú aquí voy a intentar ir por detrás vamos para arriba voy a intentar ir Se cura un montón El puto este Dios Parece No me gusta tampoco Me cabanean Me cabanean todos los personajes Desde el libro Te lo juro Están haciendo ramos Están en su rojo En nuestro rojo Me da que hay que ir a top No lo sé Están en mitad ahora mismo Se van a hacer el dragón Voy a intentar tirar la torre a esta ya Posiblemente venga el dragón por detrás Vale, el retorno está En vueltas Ha sido previsora de exceso, ¿no? ZZZZ Hijo de puta Bueno Hace, hace Va a estar arriba, ¿no? Sí ¿Y esa hostia? Jejeje Jeje Es que quedó feo ¿Cuánto tiempo es eso? Eh, no No, está Un nivel medio abajo Vale, vale Le paso una foto Por el canal del disco Reggaeton Hasta la partida Pues de pauta Yo estoy de la vuelta instantáneo, ¿eh, Jim? ¡Sí! ¡Más de cristiano! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pero mira el Minion, tú, corriendo atrás de los...! ¡Pero mierda ese! ¡Toma! ¡Estoy muerto, hijo de puta! ¡Estoy muerto! ¿Has visto lo que he hecho? Sí, lo he visto, sí. ¡Qué puta retrasada! ¡Que no! ¡Qué idiota, tío! Si vamos bien, todavía se puede. Pues ahora lo miro, ¿vale? Madre mía, el metralleta, la hace esta. Me voy a comprar una poti porque tengo el inventario muy vacío y va a parecer que no es yo nada. Que no es yo nada, pero... ¡Hijos de puta! ¡Vaya! ¡Voy a suicidarme! ¡Dios mío! ¡Vayas el ancha! ¡Dios mío! ¡Qué golazo está embarcado! ¡Dios mío! ¡Me tira el brazo! ¡Toma! ¡Brutal! ¡Jajaja! ¡Quedó perfecto! ¡Jajaja! Tenemos que poner uno de lloras porque es que es normal. y si jugamos una contra voz para practicar verdad yo si no así subimos la autoestima yo antes yo empecé jugando y super bien ya se deprimió te queda guapo después de que me hayas insultado y todo pero muy bien no no espero de unos de adelante y hacer todos pero mira soy nivel 55 yo quiero saber que coño es esto a coño si fuiste esto, es que sale del mismo color que el otro madre mía y sí como que esto que es por vez de corte pérdica 2023 fragmento de 10 esencias míticas bueno oye que pongan la música que quieras porque yo pongo esto porque no sé así es tipo que no escuchaba el disco pero si tienes cofres para abrir si estoy abriendo estoy haciendo un un box y ahora bueno chicos y este y este pedazo de cofre para qué coño es cofre selecto esos son los que compran he volvido vale está aquí veo como que no está en la sala pero que dice que lo juro y ahora sí yo sí la veo aquí a la izquierda el que no está en vídeo fatal todo mal todo darle darle pero 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 te querés ir con la chino no era si no calmas o litros de yo no puedo si bueno y a mí también y es otro mundo y a veces aspectos y cosas de esas tomadas de caca todo todo mal todo mal me ha grabado un audio diciendo eso todo mal todo mal y le voy a poner ahora un segundo vale necesitamos un mid bueno vale ya está hola me 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 es que es muy tope estas cosas no es verdad si antes me insultaste y todo porque no lo siento un juego de matarme a tiros y trompadas de auto igual que yo voy a cambiar la línea por favor es trinta mares así que lo odio está solo si quieres juega conmigo el vídeo me lo odias todos los campeones mira odio a el reggaeton y a mordes odio a esos tres los más que odio vamos a cómo sale esto vale que he dicho estás ahí jugando con tus ratillas me da poco de pereza hombre yo me engancho y no paro de jugar a las ocho de mía sí no no con dios nada después de estar ya que me han dado duro ya el mundo dos partidas tres con esto voy a probar como un blitzkamp bueno puedo ir su por ap o sería trolea ah ya sé que juego es pero que habla es hablando no en plan con chat de voz puede ser que me compraron otra cajita que felicidad voy a poner un poquito del nombre del del canal para que conozcan de verdad donde viene el nombre hostia y porque no se pone play ya porque no se pone play ya como hola a ti porque no se pone mal el nombre el nombre es el nombre de ti quiere me un platino 4 como que quieres carne en la boca quienes en la jungla agua me da igual bueno entre comillas platino 4 pero sos flecha no si más que oro alguien se fue en el canal quien se fue nico jodid un invocado abandonó la partida su render pero si a mí no me ha entrado me viene de puta madre porque no me apetece jugar contra un platino no me ha entrado en partida a vosotros si estamos aquí ya casi vamos a la iluminia que dices madre mía otra vez que no te está trolleando te está trolleando mel no me trolleis no pero está al 100% y es verdad y no carga porque se nos ha caído un jugador si dice que se me ha caído en internet qué bien espero que le guste de wii rivera porque va a sonar toda noche quiere me quiere me quiere hay que haya una verbena chiquillos me voy a poner ya música el señor de la noche una pinga pero ponga música ustedes que yo que sé si yo te pongo música quitas algo no te ganeo no lo mejor bichu ponnos un poquito de tu música que yo que os ponga metal ahora no 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 eres metalero a todos los públicos claro entonces todo te encanta estamos joder me estoy rayando pero no estás aquí hola hola no sé por qué tardaba un bubo en cargar el disco se me cayó el internet bueno a ver si me pasa que se corta la conexión de ruta no pasa nada me lo he ido ah sí nico melo hola mierda pero como me mute te habías muteado sí pero no para mí que no me había muteado pero sí es que digo si estoy acá ¿qué está pasando? ¿ya ven nico? ah sí nico así he escrito está guapo nico nico ya pasó una bien nico he jurado no verla he pasado tienda madre ¿qué está haciendo la lista en mid? tocar los cojones pero bueno es un diri no nos importa hey guys casi soy casi soy de primera pero no me salve me da pena y todo ¿tú piensa que tiene un platino de esos ahí? ah, ¿quieres ir? no, de verdad me estaba acercándoselo para retirar la pelota cuidado que la vaca estaba por aquí sí ¿por qué le queréis irse platino? no lo sé vale, no voy a... sí, sí, voy sí, sí te lo haces, ¿eh? bueno buenísimo a ver ahí sí tú atento al minimaba, ¿viste? ojo de halcón ay, 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 ay que se me jugó todo esto eh, chiquillos no se... no se me abrió el lol no sé dónde estoy voy a morir ¿qué? ¿qué? ¿qué coño? está bien puesta ay, vale Dios ¿qué coño? se me abrió de cojones otra vez en la lista pero ¿qué hace? no sé vale, ok no, no le he pegado solo el minion, ¿vale? no, no, no no me lo he dejado vale voy por detrás voy por detrás no se va a acercar, ¿eh? hijo de gran puta no murió por nada, ¿eh? mi hijo de gran puta que bueno, qué bueno que bueno, tiriás pues, jugate muy bien, chino sorry podría verlo yo no, no, si no es la culpa tuya ese trindamert tenía que haber estado muerto pero de calle yo le tiré la Q, ¿eh? pero se quedó un hilito si parece que tiró la ulti la gran puta pero ¿por qué, tío? o sea, no vamos a hacer nada no, no vamos a salir a venir simplemente que veis os va de abajo vale vale, ¿y la vaca? ¿qué coño juega la vaca? está de jungla que raro, ¿no? sube, sube para arriba pingale el de su a ver si la pilla tiene un guarda pero se lo he dicho vale, va a que y que me pasa toma, iho, puuta toma, 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 toma va morir piite, la angi, la tiene un ulti, así que sube tiene menos de mitad de vida lo podéis matar vale bueno voy bueno, ahora se recupera un poco es nivel 3 o sea, lo matáis, sí o sí por subir a alguien voy, 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 voy bajando ¿quieres subir? sí, no tiene ulti vamos mierda vaya mierda de ulti tienes ahí buena alegría cuidado, eh, que no sé ni pa' dónde se va no estoy yendo porque creo que ya no tranqui, tranqui si, de hecho lo que estamos intentando es que la Tristana nos farme y haga lo menos posible y movernos cuando se pueda porque es otra cosa porque ni se la juega es decir, si queda ahí atrás y no hace nada y aún así es más nivel que el mundo pero bueno sí, nivel obvio porque está sola bueno pero es que no deberíamos ni dejarla pillar nivel hombre se tira con la W pa'lante se va a correr es que no está el dragón no sé si estará el Grif por ahí ay dios santo siempre igual viene, viene ay, ¿qué hacemos? nada que bueno no tienes para guardar porque mejor nos vamos de aquí sí tengo ulti también ¿esta gente puede que sea premada también? sí patristana no creo la verdad tengo ulti, eh o sea, con un poco de daño que se coma ya muere voy me ha puesto a gasto de jim nada, me ha visto el feed se está viniendo ¿alambú? tengo ulti por si viene así que me tiro ¿quién? hijo puta ay mira quien está aquí dos opciones ¿no tío? uno cada uno esto fue demasiado ¿no? no si hombre llévate todas las placas venga ¿alguien necesita al blue? yo no quema, quema no sé qué hacer romea yo necesito ayuda de cualquier persona ¿yo ya? me pillan muy lejos voy a medio sí, sí, sí sí ya pero es que el problema no es por ti el problema soy yo soy nivel 6 grande Edwin están conociendo al al pana ¿por qué dice eso? ¿cómo? voy para allá no le puedo no le puedo vale ¿viene? le he sacado no sé cuánto de farm y aún así no le puedo se me tira encima y me revienta no le puedo no lo entiendo pero bueno hombre no lo sé porque ella se me tira encima me revienta y yo como no le vaya pokeando no la mato no, no pero ve, ve, ve da igual o ve, ve ve veo que les encanta esta música ¿estás ganando? sí, bueno no no tengo nada para ver ahora birra, graba, pego da un segundo por fin y esa última lo desestito no me correspondes algo venía para que eso a mí me está matando ¿qué pasó? vaquita loca y estos pollados toma y todo lo que va a ser cógelo vaquita loca tú mueres y vaquita loca no muere bueno mira vaquita como se quedó dame asistencia grande no se muerita no le estaba haciendo daño a nadie que no estaba haciéndole daño a nadie esto te va a aparecer ya en dos segundos y esto y esto va a aparecer en diez gracias aquí en nueve segundos se tenía se tenía que morir contra la tristana en serio creo que hemos dejado en la mierda el blue sí, ya te salió el blue o sea no sé si tú lo sabes pero como yo tengo aquí el tiempo la lista detrás del bot voy yuf toma 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 Eh, grave, grave El tío este se fue para el medio ¿Pero qué le pasa al mid? Seguramente como Está perdido la línea, ¿no? Pero en plan a lo loco ¿Pero es que va? ¿No? O sea, le han jodido, sí Pero está muy bien Quiero decir Eh, ¿tiro para medio o qué? Yo voy yo, yo voy yo a mí también Ah, está ¿O si no me estoy yendo para mí? ¿O me voy para atrás? No lo sé, la verdad Con la misma, sí, ¿eh? Ah, viene la vaca loca La vaca Lola La vaca Lola Se me va a tirar otra vez Con la ulti, tío Punto rata este El parejo de puta Pero tú no pongo una pimpas, ¿eh? Aquí ¿Cómo comprar? Oye No No ¡No! Bueno, a las malas equipos podríamos jugar otra cosa, si no. ¡No! 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 ¡Yo estoy pa' jugado y lo que quieras! ¡Venga! ¡Ven a Spi! ¡Nos vemos! Tristana de verdad, se va a dedicar solamente a hacer eso toda la partida. No, no. Estaba por medio el puto eso otra vez. Ahora voy eh. No, yo estoy viendo lo que es el otro que se fue por medio otra vez. El grave es ese. ¿Dónde están otros lectores? Oye, en Morde. No, no, no. Ay, perdón No sé dónde está este tío No, roño, aquí ¡Woo! Ay, amor Mi torre está allá por caer Así que A lo mejor podemos tirar esta torre Pasó la bacalola Toma Vamos, a por la torre Viene el trindo mar, ¿eh? Por aquí Cinco segundos para la ulti Vale, me pierdo Vale, genial Cuidado Cuidado Dios, ¿cómo quita? No sabéis que el Philo Veloz lo van a hacer mítico ¿El Philo Veloz? El Labor y Terror Grid, ¿en serio? Sí, van a hacer mítico Philo Veloz Gimso Infinito Bueno, vamos a hacer una movida Madre mía Miedo, mira Me acuerdo de ti Game again El mundo es un poco inútil Es que sus diálogos son un poquito Mundo no recordar el nombre del mundo Hombre, la gracia es que es como medio tonto, ¿sabes? Sí, pues mete una pimba que... Sí, eso sí A mis amigos, no a mis No, tío, no, 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 no No, hijo de gran puta Perdona Hijo de gran puta Pero mira el lado Dime A la tía al principio te asustaba decir esta cosa Ya Hombre, es normal al principio, pero ya ahora Ya Ya ve ya Madre mía, pero ese tío está muy lletado Que va, que va, que va, que va, que va No, farmete mi torre y te lleva a tu casa Llévatela al hombre Qué muerta Buah, que voy a medio, voy a medio, que va Más vale que tiren la torre de arriba, ¿no? Bacala, bacalola Yo no aspiraba Sí, mejor me acuerdo Coño Porque no se iba a pasar exactamente eso Qué coj*** Ni lo vi, eh Qué pesado el tío Coño Un varón Ehm Finalmente, sí Un momento salga, güey Hay que matar a ese puto, eh Por atrás, la bacalola Toma 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 Vaquita Hijo de p*** A mí me revienta el grave, ¿no? Solo Hostia Si están aquí Me piro, me piro Porque me van a romper Ese tío tiene que dar mucha paz, ¿eh? Venga, parguera ¿Tú deberías hacer el carabajo o qué? Sí El ansia del support Que los mejores tienes Como lo ves para allá arriba Antes que te mire Vale Sí, voy contigo Puedo dejar mi ventería top, ¿vale? Uy, casi te volcás Vamos para arriba, allí Yo no me quedé, va a quedar Vale Vete, vete, vete Aquí hay dos Por eso Vaya, qué sorpresa Cintura 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 Son las 5 de la mañana Normal Probablemente estoy intentando hacer algo raro Para divertirse Volver a comenzar Hostia Hijo de arampuda Ayuda Creo que es nuestro momento Está muerto Sí El dragón ¿El dragón no lo hicimos? Sí, ¿no? No No Cuidado, Lili Lleva tanqueo Vamos, vamos, vamos Vamos Lleva tanqueo otra vez Vamos Tienes que ser rápido Que me revientan Sal ya, sal ya Buenísima Eh, resistencia mágica un poquito, ¿verdad? Eh, bueno, ahora mismo Vale, pues voy a por la hidra Sí, 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 sí Sí Ah, bueno, ya está, ¿no? ¡Vamoo! ¡Qué paliza le hemos dado al platino, neno! Sí, bueno El tío Nos pegaba unos escopetazos Ya ves, la verdad que no sabía jugar Tengo cliente bugueado Creo que a mí se me ha cerrado el juego A mí se me ha cerrado también Sí Se me ha cerrado Sí, míralo, así cerrado que no estoy Vaya tela La verdad que el cliente está un poco raro, ¿no? Sí, hoy va medio como quiere Pero yo Ahora vengo rápido Creo que es porque como estaba entrando Y se me cayó A lo mejor por eso Ok Bueno, ni tan mal Me quedo con las dos primeras Sí, ahí tengo vídeo y todo, jodido Así que yo subí a YouTube Jodido, que la gente es de puta madre Ahora fue como que hay mucha gente más buena, loco ¿Será por el nivel completo, no? Porque ya me irán Hombre, la verdad que no entiendo que hacía el gris acá, pero Como eres una verga A lo mejor era el único que no era primado No, no tiene sentido, Melo Porque estaba jugando con Lili Y es muchísimo más nivel que yo O sea, que no tiene sentido Sí, pero te digo que a lo mejor hace un Como una media Y a lo mejor contigo sube la media también O con Lili o con quien sea, ¿sabes? O sea No sé, pero es que Los top que me tocaron en las dos primeras partidas Eran lamentables Mira que yo soy malo Pero para yo decir eso Pero es que Que meto al platino Bueno, a ver Igual como son normales Pues bueno Será ahí colega de Alguno y ahí está Puede ser De la lista, a lo mejor Que yo no sé También era platino en las listas ¿En serio? Sí Pues me llevé Me llevé la primera aquí No entiendo nada ¿Cómo va a ser platino en nivel 53? Este pavo no entiendo nada Lo voy a reportar Me cae mal Unas mil más Nivel 53 platino Ahí no lo puedo reportar Era colega del Graves Y a saber qué coño Tenían pensado hacer ¿Quieres enseñar otra? Sí ¿Qué salgo? ¿Cómo? No, no, sales aquí Sales aquí Lo tengo que reportar también Porque no me gusta Pero mira Antes Tu equipo necesita tener Más posiciones Me dice No, como antes Quien tocó Era como antes No puede ser Que no, a mal Oye Voy a cambiar de música Por favor ¿Qué quieren? Puse esto para la risa Pero aquí se quedó Yo es que no sé poner música aquí Si no, la pondría Es poniendo Mira El chat Un segundo Ahí, ya está Pones play Yayo Es para vos ¿Puedo poner un link de youtuber? Eh, no sé si con youtube Sé que con spotify Si Si pones Una lista de reproducción Por ejemplo Yo creo que sí O poniendo incluso El nombre Claro Se viene Locura Si, si Dije que iba a jugar A una silla Vale Pues me quedo con este ¿Sabes lo que pasó? Que me hice un poquito De A quitar Yo que te mato, ¿no? Ay No, no funciona con youtube ¿Cuál es el nombre entonces? Voy con blisca entonces Venga va Voy ahí con una Para que me revienten No sé si será la buena o no Como me han hecho De poner el nombre Sí, que eso es con ar Sí, aquí en coño se metió Ahora, tío Yayo Es que Bueno Este voto es la hostia Allí, ¿no? Qué hambre tengo Que hambre tengo Después me hago un arroz Aquí se cuadra, cuadra Si no, pues Acabo de escuchar La puta mierda Que se ha puesto Es todo lo que quería poner Así que va Me hacía yo Digo, te que coño Loquito Yo lo estaba respetando Por ti, pero Si casi te reporta Y tú haces el disco Pensaba que estabas Haciendo brujería Quiero saber de ti Esto, qué coño Lo están pedindo Lo están pagando ¿Cómo dura tanto? Ah, coño Qué lindo Y yo Pero cómo estás durando tanto ¿Han escuchado El nuevo disco De Chile? Pues lo voy a poner Un poco Porque Ya que nadie pone nada Bueno Ni cosas creyentes Lo voy a dejar Respuesta Aquí No le deje Sí El disco es libre Señores Recordemos De dónde venimos Culo blanco Ay, 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 ay De hecho, si me olvidé que estaba en directo Hola Hola Si es que no hablan La gente No, si Es que No hay nadie Ni puta idea La verdad No lo miras No, no hay nadie 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 Pero ahí pone que hay cuatro ¿Cuatro? A lo mejor son unos poyes Que te cagas Pero es otra cosa Vale Vale Con Dario A de verdad 100% Entonces No me hago el primer objeto Jeno ¿Cómo? No me hago el primer objeto Con esta gente ¿Cómo? Un toco Ay Sí, sí De todo Vale ¿Pero qué coño es esto? Madre Sí, no había No Si Las bombas esas Por favor Ah, que se había ido Nico O sea, encima te habías ido Sí, no te puedo La música esa Te la Yo decía Le quitamos la música Y no habló Digo ¿Ya se enfadó? Ya se enfadó Ya, tú Sí, sí, sí Lo dije Lo dije Lo dije Te lo juro Dije Voy a mear Cuando estaba Después de pique el Shaya Ah, pues Sí que no lo escuché Pues lo dije Lo dije Lo dije ¿La escuché la entera entonces? Sí 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 Pregúntame otra vez ¿La escucharon entera? Sí Claro que sí Sí, sí, sí Claro que sí Se quedó en 94 ¿Quién es el platino? No El nuestro Este lo pegué ¿Este? El... El de arriba Ese ¿Y por qué pone oro? ¿Dónde pone oro? No sé Tengo el ratón arriba De donde pone mítico Pone oro Ah, pero No sé ¿Qué coña es? Nada Lo de los títulos Y los símbolos Eso A mí no me sale nada A mí me sale Oro también ¿Viste? ¿Cómo te sale? Gana partidas Perder un individuo Y esa skin del Casadin de World of Warcraft ¿Qué onda? Casadin de la Horda parece Asesina a 80 Súditos En la ley Eeeh ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chú! 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 No, no, no estoy entendiendo Me cago en la puta ¿Qué hacemos ahora Con un platino nosotros? No sé Pero Mala idea Haber cogido yo A Blitzkamp Con un platino Tú vas a reír en mí Y me cago en la puta O sea, pero si somos platas Y vos sos Nada, ¿no? ¡Algún problema! ¿Pero qué cojones Hace el platino acá? Me subí lo W A ver si Es este, ¿no? Sí, el Sí, me dice algo De que pique Muy bien Un momento ¿Qué hacemos ahora te saca Si el jungla está arriba? O sea, plan ¿Realmente el jungla va arriba? Ah, tengo que ayudarle Aquí No, se ha quedado No, se ha quedado Jin ahí solo Se le ha caído el arma normal Si dispara así No me quedo yo sola No me quedo yo Hola Darius en la pela todo pegamento lo que quieras vuelve a hacerlo ya me esperé de algún día y toma y me voy porque me vas a tener una vida que yo grande se me olvidó curarte pues eso es importante lo mismo con zonaska a lo mejor sí no secundario secundario me la pelas me la pelas me haría bien que te metiera bajo torre ahora pero como no me va a dejar pues voy a tener que farmear tranquilamente no no ese es el mid bueno el shin igual le estaba por acá poniendo acá tú ríete hijo de puta tú ríete no doy que soy muy fácil de matar tío es que nada no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, negro! ¡El Bragas! ¡Sí, el Braga! No sé por qué se queda ahí quieto, la verdad ¡Dale! ¡Dale! ¡Melo! ¡Mátalo! ¿A este? Sí, claro, acuérdate Ah, vale, sí, sí Lo maté Y me voy Buen trabajo Wits Primero las botas, nivel 1 Y ahora el Wits Me estoy echando de menos mi cama ¿Sí? Sí No, no compré botis Bueno, pues vuelvo y tiro tope ahí ¿Tengo otra cosa? Bueno, yo... Eh... ¿Vienes? Ah, no Que la la...? No... ¡Nua! Ah! Ah! Desperos El cojo es el de la... Baja a la gracia, eh. El... el... el gracia, vale. No está, ¿no? Están en el dragón, entonces. Vamos. No se deja coger, tío. No tiene ni un puto gancho, loco. No tiene ni un puto gancho. 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 Esa es el mid. No tiene ni un puto gancho. De verdad tengo la mala suerte de que me echo pa'lante justo en el momento en el que... ha 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 hijo de la gran puta te vas ahora guarro muy bien pues vete para casita porque te salvaste el que te he tirado del brazo mecánico este que tengo y y e y y e y y y y y y Se cambió las botas, el inútil, ¿por qué? Ah, porque el Darius me da que he perdido dinero, porque primero se hizo la de resistencia mágica. Inútil. Gracias a mí. Gracias a mí. Gracias a mí. Gracias. 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 ¿Qué coño acaba de pasar? Gracias. 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 ¿Cómo me voy a meter acá contra cinco? Cinco no. 30 mil. Sigo abajo. Intentar pillar para atrás. música, incluso, incómodo, entretenecer, etc.. Ese gordete es mío Madre mía Las hostias que mete, ¿no? Hay un puto minio aquí, hijo de gran puta Que no me deja tirar el gancho Bueno, pues Gracias Jejeje No ha podido haber tirado antes Lola, ¿han cambiado el recordatorio letal? O era así Ya no me acuerdo Creo que no, ¿no? No lo sé Bueno, antes de irme, me voy a fermar a lo de arriba Como era Como es Ah, ahora está penetrando armadura Antes estaba velocidad Velocidad de ataque Y se hacía con el de esto Con el fervor Ahora se hace con el otro Pero hace tiempo Porque hace tiempo que no me lo hago, la verdad Ah, torrita esta me vendría de puta madre Bueno Voy a morir, voy a morir Al menos uso otras habilidades Toma, 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 toma Perfecto Mmm Esto me vendría bien ¿Y esto? Bueno ¿Está atrás? Vaya No, Chino, no Sí, Chino, sí No, Chino Sí, Chino Gran Eso me dicen siempre Ya voy a tirar el TP aquí mismo Necesito farmeo, necesito farmeo, necesito farmeo Farmeo, farmeo, oro, oro, dinero, dinero, dinero Ya decía, varón Vamos, varón, vamos Me ayudita ¿Verdad? 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 Ven para acá, ¿dónde vas, puto? Yumi Tengo el brazo en dos segundos ¿Cómo se hace? ¿Alguien por aquí? ¿O por aquí? ¿Pero por qué me sigue pegando a Tor? No, no, no hace falta realmente ¡Melo! ¡Ah, ya me voy a quedar sin comprar el último video, loco! Que tenía que salir en la foto final Pero me va a importarte el ítem Oye, pues ahora me puedo el mejor con este tío Si es parmela de Dios, me gaba un tos Vamos, tres estrellas, chiquillos Y uno fue el bot El bot, no, el que iba con nosotros Ah, de honor Sí, amigas Me dejas Sí, gané un éxito con este tío ¡Puto anglo! Ha hecho un trabajo genial Ha sido La mano de Blitzkrank Bueno, yo lo dejo ya Siento que no me puedo quedar hasta tan tarde Es que realmente no he dormido casi nada O sea, me he despertado a las 7 de la mañana Y he dormido 20 minutos Oye, ¿pero para qué más? ¿Eso está de puta madre? ¿Más tiempo que llevo de descaso tienes en el trabajo? Sí, pero de sueño O sea, casi que 24 horas después No, ya, 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 coño Podrías hacer récord 25 Pues nada, chicos Venga, buriño Venga, nos vemos Buenas noches Cuídense Chao Adiós Adiós Gracias.